Vamos a hablar de las características de una buena fotografía de aves, o mejor, de lo que son mis criterios personales al respecto. Hace algunos meses publiqué una nota de Facebook sobre este tema. Esta nota ha resultado de interés para muchos pajareros y fotógrafos, y por eso he decidido volverla a un video que supongo será de más fácil acceso. Este no va a ser un video corto, pero espero resulte de utilidad para quienes puedan estar interesados en este fabuloso tema. Debo empezar por contarles que siempre estoy estudiando fotografía. El tema me ha apasionado por décadas y nunca me detengo en mi búsqueda de los conocimientos que me ayuden a tomar algún día la foto perfecta. Tengo claro que jamás lograré esa foto soñada, sin embargo, el fotógrafo de verdad siempre está buscándola, aunque probablemente se muera sin haber sentido que la hizo. Ese es el verdadero afán que me empuja a recorrer mi país persiguiendo pajaritos. La búsqueda interminable de una fotografía que aún no logro y que creo que nunca lograré. Fue estudiando, buscando información y conocimientos, que hace un tiempo escuché un podcast de BH Photo sobre fotografía de aves. La primera pregunta que el moderador le hizo a uno de los fotógrafos principiantes o participantes fue, ¿cómo sabemos que una fotografía de aves es buena? Ya no recuerdo bien que respondió el profesional invitado porque decidí esbozar mi propia respuesta a esa pregunta. Me pareció una buena oportunidad de compartir los criterios que al respecto he ido elaborando con los años. Estos criterios no son para nada una verdad revelada, pero pueden orientar un poco a las personas que siguen mis redes sociales y se inician en esta locura de corretear pajaritos por todas partes, buscando la manera de hacerles una buena fotografía. A continuación, resumiré lo que para mí define ser una buena fotografía de un pajarito. El orden en el que voy a describir los conceptos es puramente subjetivo y usted puede reconsiderar la importancia relativa de cada uno. Me voy a permitir usar como ejemplo mis propias fotografías, no porque sean las mejores, sino porque simplemente son mías y no necesito permiso de nadie para reproducirlas. Estoy lejos de exhibir una falsa modestia. Si yo publico una foto es porque me gusta, pero reconozco que hay muy buenas fotografías en el panorama. De hecho, hay muchos y exquisitos fotógrafos de aves en el mundo. Basta con una rápida búsqueda en Amazon para quedarse horas mirando fotografías fantásticas y aprendiendo de cada una de ellas. Aún recuerdo y repaso sin cansarme el viejo libro de Tiplin y muchos otros. Los invito a hacer lo mismo como una maravillosa forma de aprender disfrutando. De hecho, vale la pena salirse un poco del libreto para contarles que cuando me preguntan qué cámara me compro para empezar a fotografiar pajaritos, suelo responder, para empezar haría bien en comprarse un par de libros. Antes de meternos a fondo en el tema, quisiera explicarles que, muy a propósito, permito que se vean los datos EXIF de mis fotografías alojadas en Flickr. Estos datos técnicos revelan la forma como se tomó cada imagen y les sirven a quienes se inician en esta disciplina para tratar de aprender un poco más sobre el tema. A mí me han sido de mucha utilidad en los libros especializados y por eso los presento sin temores ni misterios. Mientras más y mejores fotógrafos de aves existan, mejor. Entremos, pues, en materia. La foto tiene que ser bonita estéticamente agradable. Honestamente, me costó mucho definir si este criterio debería estar de primero o de último. Después de pensarlo un poco, decidí presentarlo aquí porque finalmente mi idea de una buena fotografía es que sea bonita, que le regale al observador un placer estético, que no es otra cosa que la apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. También resulta cierto que una fotografía termina siendo bella si cumple con los criterios que se exponen más adelante y siendo así no habría necesidad de mencionar el tema. Otros consideran que la belleza de una fotografía depende principalmente de la composición. Sin embargo, dejo este debate para otro foro. Lo que intento recalcar aquí es que cuando salgo a pajarear, simplemente salgo a buscar fotos bonitas. No he podido hacer una que me parezca perfecta, pero hay muchas que realmente me gustan. Esta es una de ellas. Es la clorocrisa foenicotis, la glycerin green tanager. Es solo un ejemplo de una imagen que a mí me parece bonita, muy bonita. No pretendo proporcionar una definición estándar de belleza porque, entre otras cosas, no creo que exista. Lo que sucede es que aunque cada individuo puede tener sus propios criterios al respecto, son más las personas que coinciden cuando son interrogadas con respecto a la belleza de algo que las que dicen. En ese orden de ideas, si su foto le parece bonita, entonces vamos bien. Aunque no falte el troll, el que lleva la contraria en todo, la mayoría de las personas coinciden en afirmar que la tangana multicolor de la portada de este video les parece más bonita que un gallinazo. ¿Esto quiere decir que no puede haber una foto buena de un gallinazo? Por supuesto que no. Simplemente, a una foto de un gallinazo le cuesta más trabajo ser buena que a una de una tangana multicolor. En resumen, una buena fotografía de un ave debe ser bonita y para definir lo que quiere decir bonita, toca confiar en su criterio. No hay que pensar mucho ni hacer demasiadas elaboraciones teóricas al respecto. Si de entrada le parece una imagen bella, vamos bien. Les dejo unos pocos ejemplos de fotos que a mí me parecen bonitas. Miren por ejemplo este Simone Rasmastinos, el Toucan Barber. Esta fotografía fue seleccionada para una publicación de BBC Mundo. A mí me parece muy bella, me parece divina. Y esta es la Heliodoxia Emperatriz. Bonita. A mí me gusta mucho. Ni hablar del Chrysotilpia Salmoni, la Scarlet and White Tanager. Es bonito como el que más. A mí me parece un pajarito absolutamente divino. Miren también este Visitamos Punticeps. ¿Cómo hacer para decir que no es una belleza? De eso se trata el tema. Esta fotografía fue en mi propia casa y se trata del Chrysolampus Mosquitos. Definitivamente el que es bonito es bonito. Espero haber probado mi punto con estos ejemplos. Estas fotografías tienen una apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. Habrá quien disienta, pero la mayoría estarán de acuerdo conmigo. El ojo del ave tiene que ser visible. Esto es un punto que me parece de la mayor importancia. La mayoría de los fotógrafos dicen que en una buena fotografía de aves el ojo debe ser visible. Yo considero que hay que ir un poco más allá con el concepto. Para mí no es suficiente con que se vea el ojo, sino que la mirada del ave debe dirigirse hacia el interior del marco de la fotografía, tratando siempre que el pajarito quede mirando al fotógrafo. Porque esto genera una sensación de complicidad entre el fotógrafo y ave. Se trata entonces de intentar capturar lo que yo llamo el momento mágico en el cual el ave hace una conexión con el fotógrafo, regalándole algo de su propia esencia. El fotógrafo se lleva este momento mágico a casa y después lo comparte con quienes ven la fotografía. Revisen las fotografías anteriores y verán cómo de una u otra manera el momento mágico al que me refiero fue capturado. No basta entonces con que el ojo se vea en la fotografía. A manera de contraste, he transformado una fotografía bajada de lo profundo de la red en un esquema que simula un dibujo a mano alzada. Lo que me interesa es recalcar que aunque el ojo del ave se ve, el pájaro dirige la mirada hacia afuera del marco de la fotografía, lo que impide establecer conexión alguna entre el ave y el fotógrafo. Esto destruye la fotografía y en mi criterio la descarta. Este es el tipo de fotografía que yo no publicaría a no ser que fuera un pajarito muy pero muy especial, en peligro de extinción o raro en extremo. Para contrastar lo anterior, les dejo un par de fotos en las que logré capturar ese momento mágico durante el cual el pajarito me regaló una mirada que pude llevarme a mi casa. Esta es la sericosifa albocristata. ¿No les parece a ustedes que el pajarito me está mirando? Esa es la idea central. Miren la tangra chilense, la tangra paradise. No me cabe ninguna duda de que pájaro y fotógrafo están conectados por un hilo invisible que le da un toque mágico a la fotografía. El enfoque tiene que ser perfecto. Son muy pocos los detalles técnicos que discutiré en este artículo. Sin embargo, hay uno que otro que resulta de mucha importancia. El primero es la calidad del enfoque. Para resumir, las fotos tienen que quedar perfectamente enfocadas y el enfoque debe quedar centrado en el ojo del ave. Este es un requisito que no se puede soslayar. No sirven fotos desenfocadas ni trepidadas. A través de los ojos vemos el alma de los pajaritos y los ojos tienen que quedar perfectamente enfocados. No se hacen concesiones al respecto. Miremos las fotografías presentadas arriba para corroborar lo que he dicho. También podemos hacer un acercamiento de la foto inmediatamente anterior para recalcar la importancia de enfocar bien el ojo del pajarito, condición sine qua non de una buena fotografía de un ave. El ave debe ser la protagonista de la imagen. En una buena fotografía de aves debe haber un muy cuidado balance entre el contexto, el hábitat y el pajarito. Si este balance privilegia mucho el hábitat, entonces tendremos un montón de bosque, exceso de paisaje o follaje y un pajarito perdido en alguna parte de la foto. De otro lado, si solo vemos el ave y muy poco de su ambiente, terminamos con un retrato que parecería más una foto de estudio que de naturaleza. Estamos entonces hablando de varias cosas de manera simultánea. El asunto tiene que ver con la composición, el recorte o crope en inglés, el cuidado de los bordes y las esquinas de la imagen y finalmente la profundidad de campo. Desglosemos un poco cada componente para intentar darle un poco de orden a la discusión. Miremos primero la composición. Este término tiene que ver con la disposición del sujeto y los demás elementos dentro del cuadro y con el diseño del cuadro mismo. La forma como se organiza en el sujeto, el ave en nuestro caso, y las cosas que lo rodean, el hábitat, hace la diferencia entre una foto magnífica y una mediocre. En este orden de ideas, nos guste o no, toca estudiar este tema y dedicarle el tiempo que se merece, tanto en el campo como en el proceso revelado. La literatura sobre este asunto es muy abundante y densa, por lo que este video no pretende que el lector se ahorre el esfuerzo de estudiar y profundizar, embarcándose en un viaje cuyo recorrido nunca se termina. En eso consiste ser aficionado a la fotografía. Se trata de una exploración permanente en busca de una fotografía soñada y probablemente utópica. Esta exploración tiene un componente teórico muy subestimado y muchas veces responsable del fracaso de muchos de los que intentan hacer fotos de calidad y se desaniman cuando no logran progresar como quisieran. El conocimiento no se reemplaza con cámaras ni lentes costosos, sino que se obtiene con paciencia, perseverancia y dedicación. En la medida en que uno más estudia, mientras más libros e imágenes ve, el cerebro va encontrando una estética que termina forjando lo que cada fotógrafo es y la forma como se define. Lo que les estoy presentando acá no es un curso de composición fotográfica lleno de reglas y normas, sino una breve descripción del punto al que he llegado hasta hoy en mi viaje por el tema que tanto me apasiona. Este punto al que me refiero no es el final de mi historia ni pretende definir criterios estrictos sobre lo que tiene que tener una fotografía de aves para ser considerada buena. Tampoco se pretende coaccionar a los fotógrafos o crear un sistema de reglas del cual nadie debería salirse. Eso sería en extremo pretencioso y arrogante. Lo que acá consigno simplemente describe mi percepción estética personal de hoy que además puede y debe cambiar con el tiempo. Siendo así, estoy lejos de considerarme poseedor de una forma correcta de componer una fotografía. Lo que describo son tan solo algunos de los componentes que hacen que una foto me parezca buena a mí. Solo eso. Cuando se empieza a pensar en la composición fotográfica, la primera decisión que tiene que tomar el fotógrafo es la forma y orientación que tendrá su cuadro fotográfico. Aunque algunos se deciden por fotos cuadradas tipo Instagram, la mayoría hacemos fotos rectangulares. Veo con frecuencia que a algunos fotógrafos no les interesa para nada la proporción de este rectángulo, mientras que hay otros fotógrafos que se deciden por una relación 3 a 2 o por cualquier otra que les brinde su cámara por defecto. Hay fotógrafos que recortan cada foto de una forma diferente según les dicte su instinto. En lo que a mí respecta, trabajé por años con rectángulos de 3 unidades de medida por su lado más largo y dos por su lado más corto, relación de 3 a 2. Desde hace ya algún tiempo vengo utilizando el retador rectángulo áureo que tiene una proporción de 1.618 a 1. El rectángulo áureo está basado en la famosa serie de Fibonacci que no es otra cosa que una serie infinita de números en la cual la suma de los dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. Entonces 0, 1, 1, 2, 3, 5, etc. La relación que existe entre cada pareja de números consecutivos, es decir, si dividimos cada número por su anterior, obtendremos un número que en la medida que avanzamos se va aproximando cada vez más al llamado número áureo que es 1.618034. La siguiente fotografía tiene 1.600 x 989 pixeles, por lo que la división del ancho entre el alto nos da 1.6177, un número muy parecido al áureo. Se trata de la piperola jucunda. Recalco en Toxens que la composición fotográfica está basada en un rectángulo áureo con una proporción de 1.618 a 1. No me he decidido por este tipo de rectángulo por simple capricho, aunque algo de eso hay. Existe toda una concepción estética con respecto al tema, pues el rectángulo áureo ha sido calificado como una de las figuras geométricas más bellamente estructuradas. Si tomamos un rectángulo áureo y le quitamos un cuadrado definido por el lado de menor tamaño, el rectángulo resultante es también un rectángulo áureo. Si continuamos con este ejercicio, obtendremos algo como esto, que es una secuencia progresiva de rectángulos áureos. Una línea curva que une todos estos pequeños recuadros resulta en la llamada espiral áurea. Permanentemente presente en la naturaleza, en las semillas de girasol, en las conchas marinas, en las flores, en las colonias de abejas, en las moléculas de ADN, en los huevos de las aves, en muchas galaxias, en las huellas dactilares, en los huracanes, etcétera, etcétera. Siendo así, componer una fotografía tratando de seguir a esta espiral nos resulta visualmente agradable simplemente porque las proporciones obtenidas nos parecen naturales. Este es el colibrí cola de raqueta, el ucratus underwoodi, siguiendo la espiral áurea derivada de la secuencia de Fibonacci. Los formatos de las cámaras fotográficas no suelen tener proporciones áureas y, por lo tanto, toca acostumbrarse al asunto. Es normal entonces esperar cierta curva de aprendizaje o de adaptación cerebral a esta estética. La espiral de Fibonacci debe ser solo una guía que ayude a componer la fotografía y nunca una regla estricta que limite las opciones creativas. A veces, una imagen puede ser más atractiva rompiendo esta regla que siguiéndola, como sucede con esta fotografía del cóndor de los Andes, que resulta más atractiva rompiendo la espiral áurea. Debo confesar que el uso del rectángulo áureo ha sido para mí cuando menos muy retador. Al principio, tuve dificultades para tratar de establecer el lugar donde debía ubicar el ave y en especial el ojo de esta. Yo estaba acostumbrado a un formato de 3 a 2 en el que usaba la conocida y machacada regla de los tercios con mucha facilidad. Pero he perseverado y hoy en día puedo usar la proporción áurea con mucha más naturalidad. Los resultados me parecen muy atractivos desde el punto de vista estético que resulta ser la razón final por la que somos fotógrafos. Inténtelo, no desista y la recompensa será grande. Si les resulta útil, les dejo una imagen que superpone cuatro espirales áureas en las esquinas del rectángulo áureo, obteniendo como resultado final la famosa y apreciada regla de los tercios, que no es otra cosa que una versión de la proporción áurea. Este esquema nos puede ayudar mucho cuando tengamos dudas de la composición. Podemos entonces usar una sola espiral áurea, como en la foto del cola de raqueta, o ubicar cuatro espirales en las esquinas para retomar o retornar a la familiar regla de los tercios, donde las intersecciones serán las zonas con mayor interés visual. No sabrá recordar que estas reglas están allí como una ayuda y no como una camisa de fuerza que no podemos romper. Luego de obtener una composición cualquiera, toca mirar el resultado y preguntarnos si la imagen nos parece bonita. Si la respuesta es negativa, habrá que volver a empezar hasta quedar satisfechos. Nunca es mucho el tiempo que se le dedique a esta labor. Hablemos un poco del recorte, el famoso croc. Con los sensores fotográficos modernos de gran tamaño y muy alta resolución, los fotógrafos nos encontramos con la enorme ventaja de poder recortar la imagen obtenida para repensar la composición, dejando entonces para el campo el trabajo de encontrar el ave, verificar la iluminación, revisar el fondo, enfocar y disparar. La composición se podrá volver a mirar durante el revelado, lo que nos dará todo el tiempo que necesitemos para quedar satisfechos con la composición. Hay muchos fotógrafos muy puristas que son enemigos del recorte y que consideran que la composición es asunto del trabajo en el campo y que lo que se obtuvo es lo que se obtuvo y punto. Consideran que si uno no pudo acercarse lo suficiente al ave, entonces se tiene que resignar. Digo esto porque hay empresas y organizaciones que no admiten la más mínima manipulación de la imagen, ni siquiera un recorte. También hay concursos que tienen sus normas al respecto y si uno quiere participar toca acogerse a esas normas. En cualquier caso, yo no trabajo para ninguna empresa ni participo en concursos, de modo que recorto las fotos sin aspavientos con el fin de obtener una imagen estéticamente agradable. Usted dese por ser enterado y tome su propia decisión. El recorte me parece muy útil a la hora de obtener un balance adecuado entre el ave y lo que la rodea, siguiendo los lineamientos generales de composición descritos antes. Quiero mostrarles la idea con un ejemplo que casi siempre resulta ser la forma más sencilla de expresarse. Miremos entonces el archivo crudo, el RAW, de esta imagen. Se trata de una foto de la tanga a la crisotis tal y cual como salió de la cámara. El ave se ve muy pequeña con respecto a lo que la rodea. Es muy evidente que el pajarito se ve perdido en el ambiente y por lo tanto no parece ser el protagonista absoluto de la fotografía. El ave está en todo el centro y además el cuadro tiene una relación de 1.5 a 1 mientras que nosotros buscamos 1.618 a 1. Si se nos va la mano al recortar, corremos el riesgo de que el ambiente desaparezca casi por completo. Obtendremos un buen retrato pero la imagen ahoga el pajarito y carece del concepto estético del que hemos venido hablando. Ahora tenemos un buen retrato pero se saca al pajarito de su contexto. Después de un rato haciendo pruebas obtendremos una foto mucho mejor. Mucho mejor balanceada. El ave se observa bien y tenemos información sobre el ambiente en el cual vive. La composición se basa en un rectángulo áureo aunque ubicado el ave ligeramente desviada de lo que señalaría la espiral de Fibonacci y la norma de los tercios. Este resultado es para mí estéticamente agradable. Esta es entonces mi versión al final de la fotografía de la tangara crisotis según este concepto. Es importante resaltar que la composición que elegimos deja más espacio libre hacia el lado izquierdo del ave, hacia donde está el pico, que al derecho porque eso hace que el pajarito respire dentro de la fotografía. La tangara no está perdida en su ambiente como en la primera foto ni metida en una jaula como en la segunda. Miremos ahora el tema de los bordes y las esquinas de la imagen. Luego de recortar una fotografía pueden quedar ramas u hojas sueltas en los bordes o en las esquinas de la imagen. Estos elementos se ven poco naturales y arrastran la mirada del observador hacia ellos quitándole protagonismo al ave y con mucha frecuencia arruinando la fotografía. Por este motivo es importante revisar los bordes y las esquinas de nuestra imagen y quitar los elementos anómalos de los que he estado hablando. Una pequeña advertencia, los más puristas y los troles pueden criticar este procedimiento. Se los cuento para que estén enterados, pero en el fondo a mí me da igual lo que piensen los fanáticos antifotoshop del mundo. Se trata de mi trabajo y nadie me dice cómo hacerlo. Yo no pongo plumas donde no las había ni altero las características del pajarito, pero a la hora de quitar ramitas que estorban visualmente no tengo el más mínimo empacho. Ustedes decidan. Miremos como ejemplo esta belleza de carpinterito que tuve la oportunidad de fotografiar en el trampolín de las aves de Mocoa. Después de trabajarle a la composición durante un buen rato, obtuve esta imagen inicial. ¿No les estorba alguna cosa? Al revisar los bordes y las esquinas, me encontré con una hoja grande y otros elementos que distraen la atención del pajarito, que es a donde el ojo del observador se debería dirigir. Estos elementos atraen como un imán la mirada del observador, quitándole protagonismo al ave. Entonces, procedí sin aspavientos a remover los elementos que no solo distraen la mirada, sino que se ven poco naturales, porque no parecen estar conectados con una rama mayor o con otro elemento que sirva como referencia. Este es el resultado final luego de terminar el revelado de la fotografía. El pajarito es ahora el protagonista indiscutible de la imagen. ¿Cómo es el asunto de la profundidad de campo, lo que llamamos el bokeh? Casi todos los fotógrafos de aves trabajamos con el diafragma bien abierto para obtener la profundidad de campo más estrecha posible. Hay muchos motivos para querer hacer esto, pero acá solo quiero destacar el efecto que esta técnica tiene sobre el protagonismo del ave en la fotografía. Es algo parecido a lo que sucedía con los bordes y las esquinas de la imagen. Nosotros queremos que el ojo del ave esté muy bien enfocado, pero también queremos que los demás elementos de la foto estén fuera de foco con el fin de atraer la mirada del observador hacia la cara del ave. Acá tienen ustedes la principal razón por la que casi todos los que fotografiamos pajaritos trabajamos en modo prioridad de apertura y con el diafragma más abierto que permita nuestro lente sin generar aberraciones. Tengo que reconocer que en este punto los lentes de alta gama ofrecen serias ventajas pues no solo se pueden usar con todo el diafragma abierto sin ninguna aberración detectable, sino que los elementos que queden por fuera del estrecho rango de la profundidad de campo serán desenfocados con un efecto muy especial al que llamamos bokeh. Mejor dicho, la estética de las zonas que aparecen fuera de foco varía mucho con la calidad y precio de los lentes que usamos. De hecho, el bokeh de una marca de lentes suele ser diferente al de otra. Yo personalmente vivo encantado con el bokeh que produce mi Nikon de 500mm f4 y uno se acostumbra al efecto y por ello los fotógrafos no abandonamos fácil la marca del equipo que usamos. Uno aprende a conocer su lente y llega a saber lo que puede dar. Si el anterior párrafo resulta ser una mala noticia para quienes no tienen el privilegio de acceder a un lente de alta gama, la buena noticia es que además de abrir el diafragma hay formas de darle manejo al tema de la profundidad de campo. La idea es que el fotógrafo de Aver no solo tiene que perseguir al pajarito, sino que debe estar siempre pendiente de lo que tiene como fondo y de la distancia a la que dicho fondo se encuentra del ave. Mientras más alejados estén los objetos detrás del ave, más fuera de foco quedarán y más protagonista será el pajarito. En muchas ocasiones basta con corregir un par de metros nuestra ubicación para lograr que un fondo que es desastroso se convierta en uno ideal. Muchas veces me preguntan pero ¿por qué mi foto no quedó tan bonita como la tuya si estábamos juntos en la escena? La respuesta puede estar en la calidad del equipo sin duda, pero también en comportarse más como fotógrafo que como pajarero, lo que significa estar pendiente de la luz y de lo que tenemos en el fondo incluso más que del mismo pajarito. Los guías que nos acompañan deben entender esto porque su ayuda es de vital importancia para nosotros. Miremos un par de ejemplos en donde el bokeh nos permite que el ave sea el protagonista absoluto de la fotografía. El fondo obtenido no es solo producto de la casualidad sino también del sitio donde uno se ubica para disparar. Este es el Mjornis atricapilus, un pajarito pequeñito. El fondo no fue solo producto de la casualidad. Un poquito de playback y buscar la mejor ubicación posible para que los objetos del fondo queden suficientemente lejos y voilà, nos da así el desenfoque y el bokeh que queremos. Miren este iridosornis por epilocéfalo. El ojo está perfectamente enfocado. Hay objetos dentro del rango de la profundidad de campo que le dan el contexto al pajarito, pero el bokeh del fondo es producto del diafragma bien abierto y del ángulo en el que se hizo la fotografía, de la ubicación del fotógrafo. Ahora tenemos el Pionus calcopterus. Mírenlo bien y ya estaremos de acuerdo en que el punto quedó probado. El ave a nivel del ojo. Es una norma generalmente aceptada que en las buenas fotografías de aves el pajarito debería estar al mismo nivel del ojo del fotógrafo. Esto es válido también para las fotos al vuelo que son tan difíciles de lograr porque cuando las aves vuelan casi siempre se encuentran muy por encima del fotógrafo. Resulta maravilloso cuando uno puede ubicarse en la ladera de una montaña y tener un ave volando al mismo nivel al que uno está, como sucedió con este cara a cara corunculado, el ave está en vuelo pero al mismo nivel de mi lente. En general, a mí no me gustan mucho las fotos en las que el ave está por encima del nivel del ojo porque no me parecen estéticamente agradables. Suelo compararlas con lo que sería hacerle una foto a un bus por debajo. Ahora bien, se pueden hacer muy buenas fotografías con el ave por debajo del fotógrafo, en especial si se logra que la mirada quede confinada al interior del cuadro como en el caso de este colibrí, el rodón ecuatorialis. El pajarito se encontraba unos tres metros por debajo de mi posición pero la foto se salva por la dirección de la mirada y por supuesto el detalle de los dientecitos. En cualquier caso, siempre es mejor estar al mismo nivel del pajarito. Si no, vean este mango pechinegro hembra. Es para mí muy claro que el fotógrafo no debe ahorrar ningún esfuerzo para tratar de ubicarse al mismo nivel del sujeto que desea fotografiar. Un fotógrafo se debe a la calidad de la luz. Parece una verdad de pero grullo y lo es. Los fotógrafos de aves en realidad salimos al campo a perseguir luz de calidad porque dependemos de ella para hacer nuestras fotografías. Podemos encontrarnos con la más soñada de las aves, con la más buscada, la más rara, la más espectacular, que si no hay buena luz es como si no la hubiésemos visto. No me voy a extender acá en una elaboración teórica que nos lleve a concluir que la mejor luz es la más suave, la que se produce en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. No me voy a detener diciendo que la neblina es tan enemiga nuestra como la dura luz del mediodía. Tampoco voy a discutir detalles técnicos porque asumo que usted conoce los fundamentos básicos de fotografía y además posee una cámara con exposímetro y procesador que hará de forma automática los tediosos cálculos que antes teníamos que hacer en la cabeza. Lo que quiero hacer acá es una pequeña nota sobre el manejo del contraluz. Sea lo primero repasar la definición del tema. Una foto a contraluz se caracteriza porque la fuente de iluminación se encuentra frente a la cámara y no detrás o a un lado. Aclaro esto porque muchas personas tienden a pensar que un ave se encuentra en contraluz sólo cuando apuntamos hacia el cielo o cuando tenemos al sol de frente y eso no es necesariamente cierto. En lo que a la fotografía de ave se refiere a mí me gusta decir que hay contraluz cuando el fondo de nuestra fotografía está más iluminado que el sitio donde se encuentra el ave. Como consecuencia de lo anterior el ave tiende a quedar menos expuesta que el fondo como una especie de silueta con lo cual pierde detalles y protagonismo. La respuesta del fotógrafo ante una situación de contraluz es sobre exponer la imagen. Esto puede rescatar detalles del ave pero el precio a pagar es que el fondo puede quedar demasiado iluminado. En resumen, aunque el contraluz es una técnica que ofrece muchas ventajas en otros tipos de fotografía, cuando queremos fotografiar aves lo mejor que podemos hacer es evitarlo y para lograrlo lo primero que tenemos que hacer es detectarlo. Lo que no siempre resulta tan sencillo para los que estamos concentrados en perseguir pajaritos. No basta con fijarse si el sol está atrás porque el bosque nos puede engañar. A mí me parece mejor, además de procurar tener el sol en la espalda, estar siempre pendiente del ambiente en el que nos encontramos para tratar de establecer la cantidad de luz que tendremos al fondo del ave que puede ser mayor que la que hay en el sitio donde está el pajarito porque las ramas del bosque lo pueden ocultar. Cuando detectamos esto sabremos que estamos en condición de contraluz y por lo tanto o nos movemos de sitio para evitarlo o tendremos que sobreexponer la fotografía para que se vean los detalles del pajarito, que fue lo que sucedió en este caso de la anisonnatus notabilis, donde es evidente que hay más luz al fondo que en la rama donde se encuentra el ave. Los detalles y la fotografía se salvaron por la sobreexposición intencional. Comparemos esa foto de la anisonnatus con esta de la tángara multicolor. Ambas bellas pero aquí podemos ver que la cantidad de luz que hay en el fondo es similar a la que se encuentra en la percha donde está el pajarito. No hay contraluz y por eso los detalles nos explotan frente a los ojos en lo que termina siendo una fotografía de mayor calidad. En mi experiencia, si no hay que sobreexponer, mejor. Es decir, si evitamos el contraluz, mejor. Esta es la razón por la cual evito tanto meterme al bosque o fotografiar desde senderos estrechos. Piensen un poco en esta situación y verán con facilidad que si nos encontramos en un sendero del bosque denso en contraluz es prácticamente inevitable. Sin importar mucho en dónde está el sol, apuntemos a donde apuntemos, nuestra cámara tendrá contraluz porque el bosque está más iluminado afuera que adentro. Las carreteras para los fotógrafos, los senderos dentro del bosque para los pajareros. Ni picos de frente, ni perchas artificiales, ni alimentadores. Aunque este video solo pretende describir someramente las características de una buena fotografía de aves, aprovecho el espacio para recalcar tres temitas que pueden en mi concepto arruinar una fotografía. Lo primero tiene que ver con la orientación del pico de las aves. Es mi respetuosa sugerencia tratar de evitar que el pico del aves quede completamente de frente a la cámara, simplemente porque la imagen obtenida se ve bastante rara y en cualquier caso un pico sin longitud ninguna no es estéticamente agradable. Basta con una leve inclinación de la cabeza para salvar la situación. Miremos este atrapamosca zapical. Cuando el pico queda demasiado de frente, lo que se ve en la imagen de la izquierda, el aspecto del ave es cuando menos extraño. La fotografía de la derecha es más natural, más tranquila, considerablemente mejor. Hay ocasiones en las que un ave se pose en una cuerda eléctrica, en una antena o en otro tipo de perchas artificiales o antinaturales. Pues bien, estas perchas son muy feas y deberíamos evitarlas a toda costa. Es un tema de estética, por alguna razón, a lo mejor caprichosa. Los pajareros vemos feo el alambre de púas, las cercas eléctricas, las antenas, los postes de cemento, etc. Tengo que confesar que en ocasiones y en ausencia de otro material he sucumbido a la tentación de publicar una de estas fotos. Sin embargo, eso no significa que esta práctica no deba evitarse al máximo. Los alimentadores son fantásticos para los fotógrafos porque nos aseguran la presencia del ave por mucho tiempo y eso nos permite trabajar con diferentes tipos de luz, varios ángulos para las tomas, etc. Esto no quiere decir que debamos incluir los alimentadores en nuestras fotografías, ni riesgos. Simplemente se ven horribles. Me dan pesadillas al pensar en un colibrí posado en el plástico rojo de un bebedero o al imaginarme una tangra montada en un banano puesto en una mesa. No hay necesidad de más comentarios al respecto. Hagamos el pequeño esfuerzo de colocar unas ramitas o perchitas cerca de los alimentadores para fotografiar allí nuestros pajaritos. Confieso que alguna foto de esta se ha colado en mi colección, lo que no me exime de catalogarme como un vulgar pecador. La fotografía debería permitir identificar el ave. Hay especies de aves que se parecen mucho a otras por lo que no siempre es sencillo identificarlas. Una fotografía no necesariamente alcanza a representar todas las características físicas que definen a la especie y me parece que esa es una de las razones por la que la mayoría de las guías de campo que se publican acuden a ilustraciones y no a fotos de las aves. El ángulo de la toma, la pose, la calidad de la luz, etcétera, son factores que hacen en ocasiones compleja la identificación a partir de una sola imagen fotográfica. Comprendo lo anterior, sin embargo, lo que acá quiero enfatizar es que una buena fotografía de un pajarito debería por lo menos facilitar en buen grado la identificación de la especie. Dicho de otro modo, he visto fotos de tan mala calidad que es imposible sugerir siquiera de qué especie se trata. Estas fotos no me gustan ni creo que deberíamos evitarlas. En resumen, si una fotografía no necesariamente permite la perfecta identificación de la especie, debería por lo menos representarla con decoro. Si es un buen pájaro, mejor, pero no es requisito indispensable para una buena fotografía. Aunque a veces nos cueste aceptarlo, para nosotros los pajareros existen unos bichos mejores que otros. Los criterios que definen esto no siempre son tan claros, pero la mayoría tenemos cierta devoción por las aves endémicas, por las amenazadas o por las raras o difíciles de encontrar. Es por eso muy común escuchar a alguien calificando de pajarote a la catinga pompadur, al zorzal ventricastaño o a la cotorrita de Santa Marta, por poner algunos ejemplos que se me vienen a la memoria en este instante. Lo anterior no implica que una buena fotografía necesite de una de estas aves como sujeto. Una buena fotografía, para mi forma de verlo, se define con los criterios que he enunciado en este artículo y que tienen que ver con la calidad estética y técnica de la imagen. También es bueno tener en cuenta que un ave que vive en nuestro entorno puede ser muy normal para uno y un pajarote para un inglés. En cualquier caso, lo que quiero decir es que una foto es buena o mala en sí misma y no por el valor intrínseco del sujeto fotografiado. Una buena foto de un colibrí en nuestro jardín es una buena foto y un manchón del último ejemplar que queda de una especie que agoniza, será muy importante para la ciencia pero sigue siendo un manchón de mala calidad. Ahora bien, si uno logra hacerle una buena fotografía, un pajarote la sacó del estadio. Yo he tenido el privilegio de obtener la mención explore de Flickr 104 veces hasta la fecha. Cuando reviso las imágenes que han sido galardonadas, las entiendo a todos como buenas fotografías y no como imágenes de un ave rara. Miremos como por ejemplo este pajarito tan común en mi jardín, en la Masilia Saucerotti, premio explore de Flickr en octubre del 2014. O este otro, la talurania colombica Fangi, muy común, solo a unos kilómetros de mi casa. Ahora bien, si uno logra hacerle una buena foto a un pajarote, bienvenida sea. Ese fue el caso de este turdos fulviventris, un pajarote que tocó buscar en el famoso trampolín de las aves en la carretera que conduce de Mocoa a Sibundoy, en lo profundo del Putumayo. Espero que este artículo les haya dado una idea de lo que yo considero son las principales características de una buena fotografía de aves. Es para mí muy claro, y así lo expresé al principio, que cada fotógrafo va encontrando su propio camino, su propio estilo y su propia identidad. Teniendo esto en cuenta, insisto en que estoy lejos de poseer la verdad sobre el tema. No pretendo imponer mi criterio sobre el de otros, ni mucho menos definir la estética que sirva para calificar una fotografía. Mi objetivo solo ha sido aportar una pequeña luz en el camino de quienes se inician en ese apasionante viaje. Cada fotografía debería contar una historia. Un conjunto de fotografías cuenta la historia de un fotógrafo. Este ha sido el resumen de mi historia y así debería ser entendido. Les recuerdo entonces visitar mi galería de aves en Flickr en el enlace que les dejo abajo a manera de comentario. Muchísimas gracias.